Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con un nuevo video para el canal y vamos a echarnos acá una partidita clasificatoria para que las partidas vayan siendo un poco más competitivas. Se supone que en las clasificatorias debería tocar gente más pesada, gente que se maneja bien en las partidas, dependiendo de la liga, claro, dependiendo de la liga, me estoy trabando mucho, vamos a aceptar la partida. Estoy ahorita yo en clases de habilidad 5, es que yo no le doy mucha caña a las clasificatorias porque tengo mis motivos, la mayoría de las clasificatorias que juego me toca gente que no sé qué le pasa, hombre, se eligen todo jungla o todo carril y pues si no hay soporte, la frega, ¿no? Así que me toca puros fails en las clasificatorias porque se supondría que en las clasificatorias la gente ya debería saber, ¿no? A ver, me han pedido que juegue con Oso y quiero elegírmelo, pero voy a esperar a ver qué se eligen, como digo, ¿no? Para no fregar la partida porque voy a tener que ir con Fortress, no me queda de otra. Voy a probar Fortress de soporte ya que no he probado un Fortress de soporte y como aquel se va a elegir a Krull, parece. Así que para que sea equilibrada la partida, ¿no? Bueno, vamos con Fortress. Vamos a hacer un Fortress de soporte porque, como había dicho, ¿no? Cuando hemos hecho un gameplay con Fortress de que yo veía que lo hacían de soporte, no tanto de ataque y lo voy a hacer de soporte a ver qué tal me va. Lo de soporte, la verdad que no me suele ir muy bien, no sé, manejar muy bien el tema de soporte, ¿no? El de saber activar los objetos al tiempo indicado para bloquear, para regenerar salud y... Pero bueno, a ver, espero que haga un buen trabajo, ¿no? A ver, en mi equipo estoy yo con Fortress, luego tenemos a Krull, luego tenemos a Sao. En el equipo enemigo tenemos a Ardan, Sao y Kestrel, ¿no? Supongo que el Sao va a ir a Carril, la Kestrel, la jungla. Así que yo creo que va a estar interesante la partida, ¿eh? Hay dos Saos y va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno, va a estar muy dura yo creo la partida. Comenzamos con lag. Vamos a comprar el contratito. Ah, perdón, perdón. Tengo, chicos, ya he hecho el video de la actualización, el análisis, pero... Perdón, es que me quedo sin voz. No he querido subirlo todavía porque no terminé de entender muy bien algunas cosas de la actualización. Pero yo creo que la vamos a estar subiendo el día de hoy, sí, yo creo que sí. Porque hoy máximo yo creo que la acabo de analizar bien. Sí, yo creo que hoy día la vamos a estar subiendo, el análisis, ¿no? A ver, pues... Vamos a ir por estos minions. El contratito, ¿no? El contratito... Ah, ¿y se le he quitado? Se le he quitado, ¿no? Uy, lo siento. Uy, no quería quitárselo. Se me ha ido, se me ha ido, ¿eh? Se me ha ido. Bueno, ni modo, ni modo, ¿eh? Ni modo, voy a tener más cuidado. El contratito, ¿no? El Airborne Contract, ya no lo vamos a ver ya. En la actualización 1.19 va a desaparecer, ¿no? El contratito. Y así que vamos despidiéndonos de este objeto. Y ni modo, ¿no? A ver, sigamos, sigamos. No, no quiero dar adelantos. Así que ya vamos a tener listo el video, yo creo, de... El análisis de la actualización 1.19. Vamos a seguir. Es que el Fortress es muy débil, ¿eh? Miren aquí. Uy, tengo lag. Fua. Es que no se me pasa el lag, ¿eh? No se me pasa el lag y me está preocupando porque con lag... Es muy, muy, muy molesto jugar. No se me pasa el lag. Uy, miren. Y voy lagueado, miren. Maldición. Uy, qué pena, qué pena, ¿eh? No voy a poder jugar así. Ni modo, a ver. Vamos, es el lag, ¿no? Sí, yo creo que es el lag. A ver. No, no es el lag entonces porque se... Pensé que el crew se había quedado parado por el lag, pero... Me parece que se quedó parado por quedarse. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, ¿no? A ver. Que termine de matar estos minios. Vamos a ayudarles. Uy, miren, hay minas ahí, ¿no? Vamos a pisar una. Que no me llegue, pero... Vamos a pisar esta. A ver. Uy, uy. Vámonos, vámonos. Muy bien, ahora sí podemos comprar tranquilamente. Vamos a comprar este escudito. El corazoncito, pociones, minas. Vamos a... Y vengalas. Uy, aquí están, ¿no? Sí, aquí están. Vámonos de aquí porque... Sí, bueno, estaba el Ardan. Vamos a poner una mina aquí también. Para tener todo en el mapa, ¿no? Todo bien controlado. Para saber dónde pisan los enemigos. A ver. Ahí está el Ardan. Maldito. Voy por ti. Vamos, lobito. Uy. Ah, tengo la skin de Averno. De Fortress. Me había olvidado decirlo. Es muy bonita esta skin, ¿eh? Me gusta mucho. Eso con... Como que un lobo de fuego se ve muy, muy genial. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Ah, aquí están, malditos. Tomen, tomen. Uy, ni, ni, ni. Le ha llegado de la... No, no. ¡Te va a matar! ¡No! Vámonos, vámonos, vámonos. Ha muerto, ha muerto Krull. No he podido hacer nada, ¿no? No he podido hacer nada. Una pena, una pena. Ni modo. Lo bueno es que se me ha pasado el lag. Y vamos a poder jugar tranquilamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Vamos a ir por el Minion, ¿no? Hasta que venga el Krull. A ver. Es que los Minions me hacen mucho daño, ¿eh? Es muy débil el Fortress. Hay que tener cuidado a un comienzo, ¿no? A un comienzo. Porque luego ya cuando te compres los objetos ya aguanta, ¿no? Ya aguanta el lobo. Es muy duro, ¿eh? Y además hace mucho daño siendo... Cuando lo usas de soporte. No quiero morderle porque tengo miedo de quitarle. Como ya le he quitado un Minion ahí abajo. No, no quiero que pase de nuevo, ¿no? No puede pasar dos veces, accidentalmente. No, no puede pasar dos veces. Una vez sí, pero dos no. A ver. Vamos a movernos de un lado para otro. Hasta que es que... ¿Por qué no usa su segunda habilidad, hombre? ¿Usa tu segunda habilidad, compañero? Hombre, que me matan los Minions. A ver. Vamos a comprar el chalequito. A ver, a ver. ¿Qué más? ¿Será que compro otro? Otro, corazón. Vamos a comprar otro. Para aguantar más, ¿no? Como digo, es un poco débil el Fortress. Así que voy a tener que equiparme así bien armado. Vamos para arriba. Tengo lag. No, tengo lag de nuevo. A ver. Vamos a campear aquí. A campear, eh. A campear. Como todos unos campers. Vámonos de aquí. Que no hay peligro, hombre. Cuando haya peligro. Que nos haga señas el SAO. A ver. Por la Minion. Vamos por la Minion. Vamos que te ayudo. No, pero hay que tener cuidado, eh. Hay que tener mucho cuidado con quitarle la Minion. Así que yo me voy. Porque no quiero que pase de nuevo. Accidentalmente, ¿no? Porque es accidentalmente. Uno sin querer a veces le quita a los Minions. Espero no haberle quitado, eh. Parece que le he quitado de nuevo. No, no. No. O sí. Bueno, no me da cuenta. Vamos a seguir cuidadosamente. Con más cuidado aún. Es que el Fortress hace mucho daño, eh. El Fortress pega bueno. Uy, lag. Oye, lag, lag, lag. Maldición, lag. A ver. Dale, dale, dale. Asocio, dale. Muy buena. Vamos. Miren, miren. Miren cómo camino de bugueado. Es el lag. Tengo mucho lag. Uy, aquí está. Cuidado. No, 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 no. Sal de ahí, sal de ahí. No, Krull. Uy, ha muerto. Voy, voy, voy por la... Por la Kistrel. ¿Dónde está? Te mato. Toma. Sí, señor. Sí, señor. La primera muerte. Uy. Corre, corre. Y tengo lag. No, tengo lag. Me va a matar. Sí. Bueno, me ha matado. Me ha matado el Ardan y... No, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada, Krull. No pasa nada, socio. Que vamos a vivir ahorita mismo. Botas. Voy a comprar una bota. Y este para tener el Fontaine. Ah, chicos, algo importante. ¿Qué ha pasado aquí? Porque tengo lag. Debo tener lag, ¿no? ¿No? Oh, qué raro. Algo importante, chicos, dando así un consejito, ¿no? Consejitos acerca si quieren jugar de soporte. El objeto que primero tienen que comprar sería el Fontaine. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el Fontaine y no otra cosa? Es que cuando eres soporte tienes que comprar objetos que sean de ayuda para el equipo. No te tiene que interesar tanto objetos personales para tu personaje, ¿no? Sino objetos que sean de ayuda para todo el equipo. Y así que primero yo recomendaría, si vas a hacer soporte, ir por el Fontaine. ¿Por qué? ¿Por qué el Fontaine, no? Es que el Fontaine te va a dar escudo, obviamente. Te va a beneficiar también. Te va a dar escudo y armadura. Pero lo bueno, lo bueno del Fontaine es que regenera la salud, ¿no? Le va a aumentar la salud a tus aliados cuando tengan muy poca. Así que eso va a venir bien. Más que todo por eso, ¿no? Para el equipo, como digo, cuando seas soporte tienes que comprar todo, todo casi. Ay, mírenlo. Uy, sí, uy, 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 uy. Ha matado al Sao. Se nos ha ido de las manos esto, ¿eh? Ay, no, no. Ay, corre, corre. No, no. O no, miren, miren, lo han matado. Casi, casi nos mata a los dos, ¿eh? La Kestrel debe ser de cristal. Yo creo que es de cristal la Kestrel. Pues no digo, a ver, no estoy diciendo que de arma sea mala, ¿no? Solo que es que de cristal es muy poderosa, ¿eh? Uy, se me ha caído algo de la mesa. Poción, voy a tomar una poción, ¿no? Aunque no tenga campo, igual se me activa la pocioncita para recuperar salud. Vamos, vamos. Vamos, mátalo a este así para que tenga salud socio. Vamos, compañero. Muy buena. Ya tenemos la ulti. Y lag, Dios, el lag, el lag. No se pasa el lag. Ni modo, ni modo. ¿Qué vamos a hacer, no? No se puede hacer nada. Creo que debe ser mi internet ya. No es tanto así los servidores. O no sé, no sé. Pero lo bueno es que por lo menos estoy pudiendo jugar. Vamos a seguir farmeando. Vamos, vamos para arriba. Sí, para arriba, ¿no? No sé si a algunos les pasa, chicos, a ustedes que cuando seleccionan así ir para arriba, a veces el personaje como que se buguea y va para abajo, ¿no? Uy, aquí están. Vamos. Uy. Uy, una mina. Había una mina. Uy, 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 ¿eh? Mira lo aturdido. Esto es muy... Uy, me lo he cargado. Esto es muy estratégico, ¿eh? Venir a pelear donde la... Uy, nos mata a los dos. Sí, a los dos nos han matado. Aquí está, aquí está. ¿Qué está haciendo de Sao? No, muy mal, ¿eh? Muy mal eso. ¿Qué ha pasado? Sí le estamos indicando que por dónde se ha ido. Bueno, ni modo. Es algo muy estratégico, ¿eh, chicos? Ir a pelearse donde la minion. La minion, ¿qué digo? La goldmine, no minion. La goldmine. Y me chipo, ¿eh? Yo y mis chipadas. La goldmine, ¿eh? Porque la goldmine pega más incluso que la minion. Que las minionmine, ¿eh? A ver, he soltado los lobitos para que ayuden al Sao. Porque como está solo. Así que mis lobitos van a ir a más cara a los otros. ¿No estarán por la goldmine? ¿No? No, no están. Pensé que estaban aquí. Bueno, vamos a darle, vamos a darle. Toma. Vamos a ayudarle al Krull. Por la goldmine. Él quiere ir por la... Uy, ahí he visto unos flechazos, ¿eh? He visto unos flechazos ahí en el lado izquierdo. Así, aquí están. Bueno, se ha tirado el Ardan. Ah, yo voy a centrarme en la goldmine. Sí, señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. Uy, mire. Hemos logrado llevarnos la goldmine. Pero he estado a punto de morir, ¿eh? Me voy a ir a la base porque no tengo pociones y tengo muy poca vida. Pero... Es que el Sao no debería ir. Voy a ir, me voy. No sé. Es que... Es que es muy peligroso que... Está solo, ¿no? Está solo. Ese es el peligro. A ver, tenemos 800. ¿Qué más podríamos comprar? ¿Este? A ver, a ver. Sí, este vamos a comprar, ¿no? Vamos a comprar el bloqueador para los stuns de Ardan y de la Kestrel, ¿no? Fua, es que cuando la Kestrel se hace invisible hay que tener mucho cuidado. Quita mucha vida, ¿eh? No solo te... No es que te stunea, nada más. No te hace mucho daño también. Hay que tener cuidado. Uy, una mina. Uy, ha muerto, ha muerto. Ha muerto el Sao. Ay, aquí están. Aquí están, así que... Mira, mira. Vamos a ir por ti. Vamos a ir a por ti. No te vas a escapar. Sí, señor. Corre, corre. No. Uy. A ver. Ese es el problema, ¿no? Cuando eres de cuerpo a cuerpo, los de distancia te pueden matar muy fácil. Pero bueno, yo creo que puedo darle a este. Sí. Miren, miren, miren. Uy, le quito harto, ¿eh? Miren, lo podían matar, ¿eh? Lo podían matar y eso que no tengo ningún objeto de daño. Es un bueno, ¿eh? Es un bueno el Fortress. Hace mucho daño. Uy. Una mina. Aquí está, aquí está el Sao. ¿Puede verme? ¿Puede verme? ¿Pero por qué salgo yo? Uy, una mina. Uy, me mato. No. Lobitos. Corre, corre. Corre. Me mata, me mata. Uy. Toma, toma. Uy. 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 Vamos a decir que me he sacrificado por el equipo, ¿eh? Era que no lo haga. Pero bueno, lo... Digamos, lo... Uy, no, no, no. Esto va a pintar mal, ¿eh? Bueno, no. No, pues que el Krull, el Krull es una masa. Es una masa el Krull. Uy, se lo han cargado. ¿Eis? Sí, ¿no? ¿Eis? Vamos a comprar el Fountain. Vamos, vamos, vamos. Uy, no tengo botas. Ay, bueno, sí tengo, ¿no? Nivel 1, pero... Uy, no, no. Van a romper la torreta, así yo no voy a poder llegar a tiempo. Ni modo, ¿eh? Una pena, una pena que... Uy, sí, la han cargado. En un ratito, en un ratito. A ver, lo que decía. No, vamos a decir que me he sacrificado por el equipo. Es que esta mujer hace mucho daño a la Kestrel. Es de cristal. Hace mucho daño, ¿eh? Hay que tener cuidado con ella. Vamos por lo... He visto, he visto, hay un flechazo. He visto un flechazo de la Kestrel. Están ahí quitándonos los minions. Nosotros vamos a estar aquí. Por lo menos a llevarnos estos. Porque de seguro que ya la Kestrel con el Ardan se han llevado los otros. A ver, pues como les decía, chicos, ¿no? El primer objeto que deben comprar es el Fontaine. Obligatoriamente, sin pero, sin nada de... No, 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 no. El Fontaine antes de cualquier cosa. Maldito lag. Maldito lag. El Fontaine antes de cualquier objeto. Ahora, pues, a ver. Es que el Fontaine va a resultar mucho más útil, ¿no? En el equipo que comprar el Crucible. Tengo lag, ¿no? Siento que me muevo extraño. Deben ser mis impresiones. También me he emocionado con lo del lag. Es mejor, ¿no? El Fontaine que el Crucible. Espero que se llame así el objeto. Yo me acuerdo que sí se llamaba, ¿no? Uy, una bengala. Movámonos, movámonos. No se queden, chicos. Cuando le tiren una bengala... Uy, mira. Una bengala. Vamos a... Uy, mira, es que... Uy, uy, uy. Toma, toma, toma. Suelto los lobos. Toma, toma, te mato. Toma. No, no, me matan. Uy, era que me vaya. No, va a morir el Sao. Sí. Bueno. Ace. Otro Ace. Es difícil, ¿no? Las clasificatorias, como vemos, ya es algo un poquito más serio. Ya la gente juega, ¿eh? Ahí a lo pro. A lo pro ya juega la gente. Vamos a comprar otro chaleco. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Los otros se están yendo por la Gold Mine. Sí, ¿no? El Sao y el... Porque aquí está la Kestrel. Bueno. Vamos, vamos. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No hay que darse por vencido. No nos han roto una torreta. Bueno, casi, 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 casi que se la carga la Kestrel. Pero no nos han roto ninguna torreta. Así que... Eso es lo bueno, ¿no? Equilibradamente vamos una torreta con una torreta. Así que... Va bien, va bien, ¿eh? Va bien. Nos han hecho... Ya, pues, dos, seis ellos. Pero no pasa nada. No pasa nada, hombre. Que... Recién estamos entrando a la fase pro, ¿no? De las partidas. A lo difícil. A ver, vamos, vamos para arriba. No me he dado cuenta, ¿eh? No me he dado cuenta. Uy, tengo que ser más atento. Es que... Mira, mira el Sao. El Sao. Vamos por ti, Kestrel. No, no, no. No te vas a escapar, ¿no? Vamos a bloquear ahí. Porque se ha puesto invisible, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vamos. ¿Dónde está, maldito? No, no corras. Atrio la ulti. No, no. Que tires la ulti. Maldito. Maldito. Bueno. Me debo irme, ¿no? Porque no vale la pena de que... De que yo esté aquí... O si vale la pena. Sí, sí vale la pena. Bueno. No, no me voy a acercar más. Eso es lo que quería decir, ¿no? No voy a acercarme más. Porque la torreta me puede matar, ¿no? Lo lógico. Ya he revivido el Sao. A ver. Uy, una mina. Está bien la partida, yo creo. Está yendo bien. Pero los otros nos están teniendo un poco... Uy. Uy, le ha llegado, le ha llegado al... Mira, es que es un pesado este. Maldito. ¡Maldito! A ver. Venga acá, venga acá, socio. Vamos a comprar esto. Es un pesado. Este quiere que lo... ¡Uy, no! ¿Qué están, qué están? No, corre, corre, corre. Bueno, vamos a... Uy, no. Era que se vaya, ¿eh? Vamos, vamos a por el Sao. Si me mata, no importa. A ver, voy a alejarme. Toma, toma, toma. Si yo puedo matar. Sí, señor. ¡Uy! Uy, mira, mira. Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Está difícil. Está muy difícil la partida, ¿eh? Van a liberar al Kraken. Es más que seguro que lo liberan. Y... Es que así son las clasificatorias, ¿no? Son más buenas, ¿eh? Son más buenas, son más difíciles. Y... Está bien, yo creo que está bien, ¿no? Hemos hecho un buen trabajo. Y si perdemos... Eh... Ni modo, no pasa nada, ¿eh? A ver, ya tenemos el... Ahorita mismo ya estoy... Puede decirse medio tanque, ¿no? Ya tenemos tres objetos que... Que son de mucho valor cuando eres soporte. Estos tres objetos son netamente para el equipo, ¿no? Estos tres no solo me benefician a mí, sino que a todo el equipo. ¿Será que voy por el... Ah, por el este. Uh, ¿estarán aquí? Sí, aquí están. Vamos a soltar a los lobos. Vamos a ir... Uy, ¿dónde te has ido? Sí, señor. Muy buena, ¿eh? Mire, justo le ha dado a la... A la Kestrel. Vamos a... A bajar. Sí, señor. Sí, señor. Vamos, vamos. A por este. Vamos, vámonos. Bueno, vámonos, 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 ¿eh? No hay que distraerse, no hay que distraerse. Hay que ir por el Kraken, porque si no nos va a reventar las turretas. Toma, maldito. Hay que morderle las patitas, ¿eh? Le voy a morder las patas. Toma, toma, maldito. Toma, toma, toma. Vamos a darle, vamos a darle. A ver, pues, sí, dos torretas, ¿eh? Nos han roto dos torretas. Están en ventaja ellos, ¿eh? Están en ventaja. Vámonos, o sea, luego podemos ir a la tienda, ¿no? Luego podemos. Además, ya tengo casi, se puede decir, todo de soporte. Vamos por estos Minios, mientras el Krull va por los de arriba. Bueno, y eso lo ha cargado, no el de arriba. A ver, está bueno el Fortress de soporte. Nunca lo había probado. Está muy bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta, ¿eh? De soporte es muy bueno. Es muy bueno también, ¿no? Así como cuando lo haces de daño, de soporte también hace mucho daño. Aunque no le compres nada, nada de daño. Él se las apaña para hacer daño, ¿eh? Lobito, con cada mordiscón, quita mucha vida. Vamos, vamos. Mátalo, mátalo al Minion. A ver, cuando sea un Fortress, ustedes tienen que ir delante. Ustedes tienen que iniciar las peleas porque son los iniciadores. Así que no tengan miedo, ¿eh? No tengan miedo. Uy, miren, aquí lo han petado de Minas, ¿eh? Pero lo han petado, ¿eh? Petado, petado mismo. No, no, no. No. Vamos a bloquear ahí muy bien, ¿eh? He bloqueado al fin algo bueno. He bloqueado bien ahí, ¿no? Uy, me quedo aturdido. Maldita, toma. Es que tenemos que ir por la Kestrel. La Kestrel es un peligro. El Krull, el Krull. Muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Maldita. Y ahora que mueras. Vamos, vamos a por este. No es que tiene la torreta. Uy, me ha disparado. Bueno, como ven, o sea, no sé yo. Ah, es que tenía la... ¿O no? He visto que no me ha quitado nada, ¿eh? De vida el... Uy, una mina. El disparo que me dio la torreta, ¿eh? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada, voy a ir a la tienda. Miren, miren. Vamos a comprarles el Metal Jacket, ¿no? A ver, como último, pues, cuando ya tienes todo, todo de soporte, ya puedes comprar algo para ti. Y yo he preferido comprar más escudo, ¿no? Para... Es que soy un tanque ahora mismo. Soy un tanque. Soy un lobito que aguanta mucho. Vamos por aquí. ¿No hay? No, no hay minion. No hay, ¿no? Hay una mina. Sí, señor, ¿eh? Los sentidos lobos. A ver, vamos a venir por estos minions hasta que venga el Krull para ayudarle. A los minions, eh... Le hago un daño más o menos bueno, ¿no? Aunque, claro, es que el daño está bueno, ¿eh? Porque yo no tengo ningún objeto que haga daño de cristal o de arma. Pero igual yo hago mucho daño, ¿eh? Con el lobo, aunque no tengas daño, es bueno, es poderoso el fortress. Acaban de poner una mina ahí. Jiji, la piso, la piso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tienen que estar ahí. Voy a esperar a que se me encargue la ulti. Porque como soy el iniciador de las peleas, tengo que ir yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí está, aquí está. Vamos a por el Sao. Voy a por el Sao. Miren, miren cómo le quito, ¿eh? Miren, miren, me lo cargo. No, no. Uy, a por la Kestrel. ¡Uy, maldito! A por el Ardan. A cualquiera, ¿eh? A quien sea tienes que morder. Ya no tengo objetos para ayudar al equipo. Uy, uy, mira. Buena, ¿eh? Muy buena. Esa se la ha cargado el Sao. Toma. Te mato, te mato. Toma, toma. Toma. Sí, señor. Sí, señor. Muy buena, ¿eh? Muy buena, Krul. Casi me lo cargo, ¿eh? Al Sao. Y eso que no tenía daño. Pero ha sido más que todo con ayuda de la ulti, ¿no? Porque la ulti te da barrera de salud reforzada. Te da lo que es más daño cuando atacas. Eso me ha ayudado, ¿no? Casi me lo cargaba ahí al Sao. Es muy bueno. El Fortress es muy bueno. No pasa nada, ¿eh? Me dice acá que tenga cuidado. Pero no, no. Yo soy un tanque, amigo. Mira, mira. De un malo a taso me quita mucha vida. Pero no me quita mucha, ¿no? A ver, a ver. No, no me quita mucho. Bueno, ya le hemos liberado al Kraken. A ver. Uy, no me alcanzo para las botas. Vamos a comprar esto. Vamos a comprarnos el potenciador de cristal. Para hacer daño, ¿no? Para hacer daño. Como ya hemos liberado al Kraken. Puede ser que ganemos. Puede ser. Y también como puede ser que no. Que salga un fail bien malo. Unos fails de esos épicos, ¿no? Cuando llevarás a Kraken y mueren todos los de tu equipo. Vamos a ir a por este. El Ardan. Uy, ando bugueado, ¿eh? El lag, el lag. Aunque no me haya salido. Sé que ha sido un lagacito eso. Uy. Voy a cubrir aquí. Voy a bloquear. Mira, no nos van a matar, ¿eh? Lo que he dicho es lo del fail. Uy, me matan. Uy. Cuidado, cuidado. Miren, aquí viene el Sao. Toma. Ay, no me mata, me mata. Uy, me ha matado. Me ha matado, bueno. Lo que decía del fail es que yo lo veía venir, ¿no? Uno a uno tiene como que muchas veces presiente los fails. Y bueno, ni modo. A ver. Vamos, vamos. Rompe, rompe, rompe esa torreta. Con que rompa esa torreta. Vamos a ver. Sí, estamos igualados. Ya estamos igualados. Bueno, pues ya no puedo comprar nada más de soporte. Bueno, sí, sí. Puedo comprar el cuerno. Sí, el cuerno, botas. Aún me queda algo, ¿no? Aún me queda algo para comprar soporte. Pero con esto ya aguantas, ¿eh? Ya aguantas mucho. Pero tampoco te creas, ¿no? Que vas a aguantar absolutamente todo. No, no, no. Cuando eres soporte tienes que saber mantener un margen de cuidado. Aunque seas el tanque. Igual tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. A ver, vamos a revivir. Y ya está. Listo. Sí, señor. ¿Cuánto va la partida? Va 22 y tanto. Bueno, va bien, ¿eh? Va bien. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Vamos empatados, ¿eh? Tenemos dos torretas cada uno. Los otros tienen dos torretas igual. Y esto pinta bueno. Esto pinta bueno. Estos momentos de la partida son muy decisivos, ¿no? Como en alguna ocasión lo he dicho. Aquí el que hace una mala jugada. Ya, ya fue. Ya, ya fue. Es la pérdida, ¿no? Así que no tenemos que hacer malas jugadas. Tenemos... Uy, lag. No, es que lag. No, el lag no puede ser. Por favor, señor lag. Soy el iniciador. Sé que están por acá. Bueno, estaban aquí abajo. Vamos a quien sé atacar. Vamos a por el sao. Miren, miren, miren. Me lo cargo, me lo cargo. Uy, mira. Se ha salvado. Maldito, no. Te voy a matar. Te voy a... Sí, señor. Sí, señor. Vamos. A por la que estrell. A por la que estrell. Uy. Es que... Uy, mira. ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Sí? No, la maté. Sí, señor. Vamos. La he matado, la he matado. Vamos para arriba, vamos. No, mejor no voy. Me conviene ir por un minion o comprar una poción porque tengo poca vida. El Ardan me puede matar. Uy, botas. Vamos a comprar las botas. Me puede matar el Ardan, ¿eh? ¿Hay Kraken? No, no hay Kraken, pero ni modo. Vamos entonces a la torreta de una. O ya... Bueno, ya acaba de salir el Kraken. Aquí está el Ardan. El Ardan... ¿Qué ha pasado a Ardan? ¿Ardan? Se ha venido a entregar. Eso para nosotros es ventaja. Ni modo, ¿no? Lo que digo, ¿no? En las clasificatorias nunca falta el... El típico troll que va a cagar. Sí, señor. Hemos librado a Kraken. No falta, ¿no? El típico troll que la caga la partida. Y en esta ocasión ha sido el Ardan del otro equipo. Que se ha venido a quedarse quieto para que lo matemos. Pero bueno. Yo creo que ya hemos ganado, ¿sí? Ya hemos ganado. Porque... Es que les queda una torreta nada más. Y a nosotros nos quedan dos. Y aparte tenemos al Kraken. Esto huele a victoria. Espero que no sea otro fail. Otro fail como cuando me liberó al Kraken y me han muerto dos. Y solo ha vivido el Sao. Espero que no sea, ¿eh? No, tranquilo. Tranquilo, socio. Que ya estoy un tanque. Hay que ser positivos. Voy a esperar aquí. Tampoco, tampoco hay que arriesgarse, ¿no? Aunque quede una torreta, no quiere decir que ya hemos ganado. A ver... ¿La Kestre de dónde se ha ido? Toma, 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 toma. Vamos a matarle al Sao. Sí, señor. Sí, señor. Miren, miren qué buena. Se han dado por vencido los otros, ¿eh? Sí, hemos ganado. Sí, señor. Los otros se han dado por vencido, ¿eh? Porque han hecho jugadas extrañas. Solo el Sao se ha quedado ahí a defender. Ni modo, a ver. Hemos ganado, pues hemos ganado. A ver, a ver las cifras. Vamos a ver las cifras. Hemos matado a nueve. Hemos muerto cinco veces y tenemos trece asistencias. Miren, hemos sido lo que hemos matado más, ¿eh? Al ser de soporte, igual el Fortress hace mucho daño. Hace mucho daño, aunque él no tenga objetos de daño, valga la redundancia. Es muy bueno el Fortress de soporte y de ataque. Funciona excelente. La Kestre, ¿eh? Que la Kestre era de cristal y, ¡fuah! La Kestre de cristal hace mucho, mucho daño, ¿eh? A ver, los consejitos que daría. Si vas a hacer el soporte primero, compren el Fontaine. Sí o sí, ¿eh? El Fontaine primero, antes de cualquier cosa, ¿eh? Porque esto va a beneficiar mucho, mucho lo que es el equipo global. También va a beneficiar para ustedes y también para el equipo, ¿no? Lo que siempre, ¿no? Cuando eres soporte, lo de siempre. Tiene que ser objetos para el equipo, ¿no? No te centres tanto en objetos para ti si vas a ser soporte. Luego, pues, el Crucible. Que esto te va a dar salud y te va a dar lo que es para bloquear algunos ataques. Luego, el Atlas este. Que reduce la velocidad de ataque de los enemigos. Y aparte te da escudo y armadura. Y el Metal Jacket. A ver, he comprado ese objeto ya neto para mí, ¿no? Porque el Metal Jacket no es de nada de utilidad para los aliados. Pero me quería comprar, ¿no? Me quería dar mi lujito ahí y comprarme algo para mí. Y porque no había nada más que comprar, ¿no? Ya tenemos bloqueador, el Regenerador de Salud y el Chelequito ese, ¿no? Que reduce la velocidad de ataque. Pero con ese armado, ya sea el Ardan o la Catelyn o cualquier, como te gusta armar, ¿no? Con eso ya aguantas mucho, ¿eh? Como hemos visto, el Fortress aguanta, ¿eh? ¿Aguanta? ¿No nos darán una cartita? No. No, no, no nos van a dar carta, hombre. Que no nos dan carta, ni modo. No hay ningún cofre ni nada. No, no hay cofre ni nada. Bueno, pues, a ver, estoy en rango 5, ¿sí? ¿Cómo se mola? ¿Cómo se mola se llama? No le doy mucha caña a las clasificatorias, por lo que he dicho. Me toca muy, muy mala gente, la verdad. Mucho troll, ¿eh? Me toca mucha gente troll. Incluso en las partidas rápidas juegan mejor que en las clasificatorias. En mi caso, ¿no? Me toca con gente así. No sé por qué será, pero esta partida ha sido la única, ¿eh? Que me ha tocado así bien buena y bien difícil. Digna de ser subida al canal. Y bueno, pues... Nada, chicos, espero que les haya gustado. Y que haya sido de ayuda también, ¿no? Para aquellos que quieran usar a Fortress de soporte. Funciona bien, ¿eh? Funciona bien el Fortress de soporte, ya sea de ataque. Es una masa, ese personaje es muy bueno, ¿eh? Y nada, pues chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si ha sido así, déjame un like. Hay tu like y todo guapo, ¿eh? Porque si te ha gustado, ¿no? Obviamente vas a dejar el like. Y si no, pues... No, no pasa nada. No me enojo. Y si quieres dejar algún comentario, también puedes hacerlo. Si quieren compartir el video, estaría muy excelente. Sería de mucha ayuda para ayudar a seguir creciendo el canal, ¿no? Y si eres nuevo en el canal, pues te invito a suscribirte a mi canal. Claro que sí, te invito a suscribirte a mi canal. Pero si te ha gustado mi contenido, ¿eh? Si te han gustado mis videos, suscríbete. Y si no te han gustado, pues no te suscribas. Que no pasa nada. No pasa nada, socio. Que yo no me enojo. Ni nada de esas cosas extrañas. Pero bueno. Bueno, ya dejo de decir tonterías. Esto ha sido todo, chicos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.